¿Qué es el agente encubierto? El agente encubierto es la persona que, simulando ser miembro de una organización y que pertenece a las fuerzas policiales o de seguridad, se infiltra en una organización con la finalidad de obtener la información necesaria como para desbaratar la organización delictiva, aprender a sus autores y descubrir el lugar donde se guardan efectos provenientes del delito o sustancias o lo que fuere. ¿Se puede trabajar de repente con alguien que esté condenado ya y quiera colaborar de esa manera? No, el agente encubierto es una figura destinada exclusivamente a los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad, que actúan en funciones de policía judicial haciendo prevención del delito.